Leche Alpura presenta No más de 20 días para que inicie el conclave El día del inicio del conclave por la mañana se celebra la Eucaristía en la Basílica de San Pedro Por la tarde los cardenales electores se reúnen en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico Y se dirigen en procesión a la Capilla Sixtina Mientras entonan un himno pidiendo la intercesión del Espíritu Santo Al llegar el Cardenal Decano, quien actualmente es Ángelo Sodano Pronuncia el juramento que les obliga a obedecer las normas establecidas Y a mantener en secreto todo lo referente al desarrollo del conclave Juramento que de manera personal asiente cada uno de los electores Pronunciando una fórmula y poniendo su mano sobre los evangelios Una vez terminado el juramento El maestro de celebraciones litúrgicas pontificia pronuncia el extra ovnes Que en latín significa todos fuera Para que los ajenos al conclave salgan de la Capilla Sixtina Que es cerrada y custodiada por la Guardia Suiza A continuación se hace una meditación Después de la que el maestro de celebraciones litúrgicas También sale de la Capilla En ese momento se puede hacer la primera votación Proceso de votación se divide en tres partes Pre-escrutinio, escrutinio o votación y post-escrutinio En la fase de pre-escrutinio se eligen tres escrutadores Tres enfermeros para recoger en sus habitaciones El voto de cardenales enfermos, si los hubiera Y tres revisores También se reparten dos papeletas con la frase Elijo como sumo pontífice A cada elector Una vez que los cardenales han votado Cada elector lleva en alto su papeleta Doblada en dos al altar Y después de pronunciar un juramento La deposita en la urna Cuando todos han votado Los escrutadores cuentan los votos Los nombres de los votantes Se van anotando en una relación Mientras que los votos contabilizados Se van cosiendo con aguja e hilo Para mantenerlos unidos Si ninguno de los candidatos Obtiene la mayoría de dos tercios Concluida cada sesión Se queman en una estufa las papeletas Junto con las notas de los escrutadores Se agregan sustancias químicas al fuego Para que el humo sea negro E indique una elección sin éxito El conclave dura todo el tiempo que sea necesario Pero hay establecidos periodos de descanso y coloquio Si no se alcanza acuerdo El día quinto La tarde del séptimo Y la tarde del noveno Con una exhortación del cardenal decano En ningún caso se contempla La abstención de los electores ¿Y qué sucede después? Que cuando se reúnen dos terceras partes De los votos en favor de un candidato Es decir, en este conclave serán 77 votos A favor del mismo Entonces se le pregunta Se le dice ¿Ha sido electo Romano Pontífice? ¿Aceptas? Si se queda en shock Se le pregunta otra vez Buscando una respuesta En la que exprese su voluntad Su aceptación Se le pregunta ¿Cómo quiere ser llamado? Y él ya dirá Benedicto XVII O Juan Pablo III O Juan XXV De allí se le lleva a un lugar Que se llama La Cámara de la Lácrima O el Cuarto de las Lágrimas Donde se le deja solo Para que dialogue con Dios Para que tenga un momento de espiritualidad De recogimiento De meditación y de oración Y también para que se recupere del shock Después se le reviste Ya como Romano Pontífice Con la sotana blanca El solideo blanco La estola Se le conduce por el aula de la bendición Y se le presenta En el balcón de la bendición Se pronuncia Habemus Papam Se dice su nombre Y lo veremos aparecer En el balcón de la bendición Entregará un mensaje breve Sus primeras palabras E impartirá la bendición Urbi et Orbi Con indulgencia plenaria Voy a hacer otra pausa Vea usted más Cardenales Conozca a más de estos 115 Y regreso Pues para platicarle más Del conclave Música 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 Ya conoció a más cardenales Ya tiene a su favorito Ya piensa usted Quién puede quedar Quién le cae bien Pero mire el Espíritu Santo No se guía por quién le cae bien O quién le conviene O quién está guapo Como me dijo alguien una vez Una chica Ay como no hay un cardenal guapo No bueno pues los conoces a todos El Espíritu Santo El Espíritu Santo va más allá Y toma consideraciones más allá Y los cardenales también De cualquier forma Aunque usted tenga Alguien que le simpatiza O que piensa que pudiera ser Tenemos que orar por todos ellos Por todos ellos Porque lo que van a hacer Es una cosa que viene del cielo Hago una pausa Regreso Le anticipo que Tomé el teléfono Hablé a Roma Y hablé con uno de estos cardenales Y platiqué con él Y le diré Qué es lo que me dijo Vuelvo con esto Y con más Durante esta Semana Santa Para seguir puntualmente A partir de lo que la liturgia indica El triduo pascual Es decir La pasión, muerte y resurrección del Señor Es muy recomendable Este libreto Que presenta Buena Prensa Triduo pascual De la Semana Santa En el ciclo C Incluye todas las celebraciones Para la Semana Santa Y también Buena Prensa Presenta Las siete palabras De Jesús en la cruz Para meditar en el acontecimiento Salvífico De nuestra fe La muerte del Señor Tomadas de los relatos De los cuatro evangelios Las siete palabras De Jesús En la cruz Presentado por Buena Prensa Es un excelente vehículo Para meditar En nuestra salvación Para meditar en el Porco De la 하지만 Talca Esta fábrica A Skaz Seguint Portada Las ceñas La baggage